¿Qué harías si te despiertas y estás transformado en una cucaracha enorme? Muy buenas literarios, soy Pedro Martín y esto es Todo Literatura, aquí en Clic Radio TV. Hoy tenemos un programa muy interesante, patrocinado por Ediciones Matrioska, donde un libro es más que un libro. En el programa de hoy contaremos con una entrevista muy interesante, con una actualidad literaria también muy interesante, y con un Destrozando Clásicos donde destrozaremos el clásico de Kafka, la metamorfosis. Repito, la metamorfosis. Bueno, no nos enrollamos más. Bienvenidos, esto es Todo Literatura. Empezamos con Actualidad Literaria, tu sección que te pone al día con las últimas novedades literarias. Hoy os traemos un libro que nos recomienda Lidia, en Instagram, LidiaColines99, en Instagram, que nos ha hablado por allí, por esa red social, para recomendarnos un libro muy interesante, que se llama El azar de la mujer rubia, de Manuel Vicente. Bueno, es un libro con la sátira como arma literaria para abordar la transición. Y antes de beber agua, os voy a comentar una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién fue el primer presidente de la actual democracia española? Muy bien. Érase una vez un príncipe que partía ladrillos con una mano, un simpático político de billar y una mujer rubia malherida. Con ellos la historia formó un triángulo. La época es el final de los 60, rumbo a la apertura internacional de España. Poco después de que Juan de Borbón viese entre raciones de calamares como su hijo, nuestro pasado rey, ¿cómo juraba los principios del movimiento? Rajoy y Zapatero aún eran estudiantes. Aznar jugaba a falangista. Tierno Galván, Felipe González y Carrillo pugnaban por salir de la clandestinidad, mientras nuestro triángulo se iba perfilando para encontrar al héroe de esta gesta. Así, en julio del 76, el rey nombró al presidente del gobierno Adolfo Suárez, gracias a aquella chica rubia de la que todo el mundo estaba enamorado. Solo que el héroe ya no puede recordarlo. Manuel Vicent nos conduce de su mano a acompañar a Suárez, y a través de su memoria, donde los personajes, reales o imaginarios, deambulan como espectros. En el camino nos habla de sueños, transiciones, traiciones e intrigas. De boda en el Valle de los Caídos y de fusilamientos inesperados. De amores prohibidos y hijos ilegítimos. De nobleza y azar. El azar que puso a una mujer rubia de ojos rasgados en el camino del héroe, antes de que los dos se perdieran en el olvido. Entre la ficción y la historia, entre los nombres de A el ayer y de la hora, este juego literario creado a partir de la confusión de la memoria perdida de Suárez, es un retablo de niebla, un juego político movido por el azar, desde la posguerra hasta hoy. Un libro muy interesante, sobre todo de una temática de no ficción, aunque tiene partes de ficción y sobre todo de novela histórica. Porque, como bien sabréis, nuestro primer presidente de la actual democracia española fue Suárez. Así que espero que disfrutéis este libro, un libro que tiene mucho, mucho que decir. Y nada, esto ha sido esta sección, esto ha sido Actualidad Literaria. Pasamos a la siguiente. Comenzamos la sección que te resume a esos clásicos que no te gustaba leer de crío y que ahora vas a disfrutar en menos de 10 minutos. Hoy, la metamorfosis de Kafka. Muy bien, todo empieza una mañana. Una mañana en la que hay un personaje en especial que se llama Gregorio Samsa. Gregorio Samsa se despierta transformado en un insecto gigante. Claro, está preocupado por su trabajo porque no puede salir de la habitación de esa forma. Él piensa que, bueno, que es porque se ha quedado dormido que está teniendo una pesadilla y se vuelve a dormir. Mala idea, Gregorio. Se levanta y al final conoce que sus padres están llamando a la puerta para ver si les pasa algo. Gregorio intenta decir que no, que no le pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Está convertido en un insecto gigante. Así que su voz es un chirrido. No es una voz humana, sino que es un chirrido. Acto seguido, viene aquí el gerente, su jefe, a decir que qué pasaba. Finalmente, Gregorio tiene que salir al pasillo, asoma la cabeza por la puerta y descubren que es un insecto gigante. El jefe, asqueado y sobre todo horrorizado, se va de la casa. De esta forma, Gregorio sabe que ha perdido su trabajo. Por otro lado, su padre aprovecha que el gerente se ha ido y coge su bastón, ese que se había dejado ahí, apoyado, y empieza a golpearle, empieza a golpear al insecto para que se meta dentro. Una vez dentro, conoce que, bueno, ni su jefe le apoya, ni su madre le apoya, ni su padre le apoya. La única persona que le apoya es su hermana, Grete. Y Grete, bueno, además de animarle, le lleva su plato favorito, que es leche con pan. Sin embargo, está convertido en un insecto y ese plato le repugna. Sin embargo, Grete no abandona y lo que hace es decirle, tranquilo, compañero, hermano. Y le lleva, pues, verduras podridas. Que eso sí le gusta, por otro lado. Luego, por otro lado, empieza a descubrir que, bueno, que camina por las paredes, camina por las paredes, solo que, bueno, tiene un poco de... Pringa un poco las paredes, claro, al final es un bicho, y se queda contra el suelo. Grete piensa que lo mejor para él es quitarle los muebles de su habitación, así que lo que hace es, bueno, pues proceder a quitarlos, pero, sin embargo, lo que hace aquí nuestro compañero Gregorio es decir, no me quites los muebles porque me quita la humanidad. Otro día, ajeno a todo esto, sale, y su madre se desmaya al verlo. Su padre le lanza manzanas y termina incrustándole una. Todos dependían de Gregorio en su día, antes de que se convirtiera en un insecto gigante. Así que no les queda otra a la gente que trabajar. El padre trabaja de banquero y, por otro lado, no se quiere quitar el traje. La madre termina siendo costurera, y Grete termina siendo dependienta y, además, estudia. Y, bueno, además la casa la alquilan a tres huéspedes y tienen una criada que, bueno, que... Bueno, pues la emplean y, sobre todo, lo más destacable de esta mujer es que trata mal a Gregorio. Grete toca el violín en el salón. Siente que, bueno, que Gregorio, que la música, le hace sentir humano. Bueno, así que se acerca a todo lo que puede a ese salón en el que Grete está tocando el violín y le descubren los huéspedes. ¿Qué pasa? Que los huéspedes salen horrorizados. De esta forma, Grete finalmente dice que no soporta a Gregorio. No soporta a Gregorio. Y esto es una punzada para Gregorio. Que la única persona que le ha apoyado en todo momento no confía en él. Que quiere que se largue, que quiere que desaparezca de su vida. Y eso es lo que ocurre con Gregorio. Gregorio termina desapareciendo. Termina dándose a la muerte, al olvido. Y esta criada, que trataba mal a Gregorio, al entrar en la habitación se dio cuenta de que estaba muerto. De que Gregorio no iba a dar más problemas. La familia, bueno, la familia la trata como si fuera la de un animal más. Y empieza a ser feliz. Terminan yendo en un tranvía y terminan diciendo, bueno, pues ha ido bien la cosa. Y ha ido tan bien que deciden mudarse a otro piso y deciden buscarle marido a Grete. Así termina uno de los clásicos, clasiquísimos de la historia, que es la metamorfosis de Kafka. Este libro trata de una crítica al capitalismo. Una crítica al consumismo y sobre todo una crítica a la gente que es productiva. Ya que estamos tan consumidos por el capitalismo que en cuanto no producimos, estamos en el olvido. Caemos en el olvido porque no podemos ayudar, no podemos producir. Es una crítica sobre todo a su padre. Porque su padre, en su día, al padre de Kafka, obviamente. Al final lo que ocurría era esto. Que es una crítica al sentimiento humano. A que nosotros ya no estamos humanizados, sino que nos estamos deshumanizando. Un libro muy interesante que os recomiendo leer. Esto ha sido Destrozando Clásicos y esto ha sido La metamorfosis de Kafka. Pasamos con la siguiente. Bueno chicos, voy a empezar con una frase. Una frase que he leído en cierto perfil, no voy a decir de quién. Enfrentarse a un sueño da más miedo que tomar café de máquina en algún lugar que esté a más de dos horas de tu cuarto de baño. Pero es lo que toca si quieres que la idea de estar despierto signifique algo más que mantenerse con los ojos cerrados. Esta frase no es mía, es la frase de la autora de hoy. Miriam M. Lejardi. O metanfetamina o pilkunusita. No sé cómo decirlo. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamo? Llámame Miriam, por favor. Porque sé que llamarme pilkunusita es un castigo. Bueno, yendo por ahí, eres una reconocida Ficker, que ha escrito diferentes relatos como una cuestión de vida o muerte, de matar también se sale, pretérito pluscuamperfecto y olor a menta. Sin duda, tu mayor obra de mayor extensión, tanto de extensión en páginas como extensión en tiempo, es Mortífago, que es un fic de Harry Potter que narra la perspectiva de la casa de Slytherin, en el que has trabajado durante 10 años. Y que le ha valido comentarios como, Mortífago es a Harry Potter lo que así habló Zaratustra es a la Biblia. Hoy venimos a hablar de tu libro, entre otras cosas, que es del amor y otras pandemias. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Estoy bien aquí, tranquila, en mi casa. O sea, no os sorprendas si de repente aparece un gato y se pone delante de la pantalla o se me pone encima, pero bueno, lo que tiene, grabar desde casa. Es que tienes cuatro gatos y un perro. Cuatro gatos y un perro, sí. Pero ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se te ocurrió tener tanta familia? Se lleva, o sea, se lleva con alegría y también con cierta desesperación, porque claro, cuando se vuelve loco uno, deciden los demás que es el momento de volverse ellos también locos. Y bueno, no fue una decisión premeditada. Yo me fui encontrando gatitos por la calle y dije, bueno, pues venga, para casa a adoptar. Brutal, brutal, sencillamente brutal. Bueno, para no irnos en temas animalistas, vamos a ir por el tema de tu libro. Bueno, tu libro se llama Del amor y otras pandemias. Vale, ¿qué nos puedes contar de él? Antes de que leamos más o menos el prólogo, ¿qué nos puedes contar de él? Pues así a grandes rasgos, que es una comedia romántica, de corte neoadult, o sea, es decir, enfocada a un público joven adulto, sí que es verdad que suavecita para lo que puede ser el neoadult. Y nada, narra la vida, narra un fragmento de la vida de dos personas, un chico, David, y una chica, Lara, que durante toda esta situación pandémica que nos tocó vivir el año pasado, pues a partir de, no me acuerdo cuándo empezó todo esto, yo creo que en marzo. En marzo, a partir del 11, 11 de marzo. Sí, pues mira, pues que tienen que convivir juntos en la misma casa cuando se llevan a matar. Vale, la pregunta que tengo es, ¿en qué te has basado para esta novela? ¿O en esta historia? Pues en dos personajes míos de fanfiction. ¿En serio? ¿Pero de cuáles? ¿De mortífago? No. No específicamente de ese fic, pero, o sea, esos personajes sí que salen en ese fic, ¿no? Pero yo tenía otra historia que sé, a ver cuál era. La de colorín, no, no era colorín colorado. Hasta que tu muerte nos separe. Que eran justo dos personas que se llevaban súper mal y que estaban obligadas a pasar tiempo juntas por sus padres, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a coger esta misma idea, estos mismos arquetipos de personaje y voy a ver qué tal funcionan en un original. La pregunta que tengo también es, ¿con cuál te identificas más? A ver, mi favorito es David porque es insoportable, pero me hace mucha gracia. Pero yo creo que Lara. O sea, Lara al final es una chica mucho más responsable, a la que le da miedo el compromiso y tal. Y yo creo que sí. Yo creo que aunque ella me guste menos, me parecería más a ella. ¿Y por qué has cambiado de eso, de unos fics ahí, a este nuevo tipo de escritura para ti? ¿Por qué? Porque pagan. Aparte, quiero decir, escribir fanficción durante 10 años está muy bien. Te sientes genial contigo mismo, conectas con un montón de personas, pero claro, la desventaja principal que tiene el fanficción es que tú le dedicas muchísimo tiempo y no obtienes ningún beneficio, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que trabajar en cualquier otra cosa. Escribiendo normalmente también tienes que trabajar en cualquier otra cosa, pero sabes que hay una meta, aunque esté muy al fondo, en la que a lo mejor puedes vivir de ello, ¿no? Y luego, aparte, también me gusta la idea de empezar a crear contenido yo, o sea, no basarme en el contenido de otras personas y a partir de ahí buscar huecos, ¿no? Hacer algo enteramente mío. Pues me parece brutal, sencillamente, pero ¿qué preferirías, vale? ¿Qué preferirías? ¿Escribir libros que no te gustan, pero ganar mucho dinero o escribir fics que no...? Ah, bueno, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque soy pobre. No, tengo muchos gatos que alimentar y una perra que también come muchísimo. Entonces, francamente, lo del dinero es importante. También depende de hasta qué grado no me gustaran. O sea, si fueran en contra de mis principios, si yo tuviera que escribir un libro que tiene un corte homofóbico, no lo haría. O sea, me da igual el dinero que me ofrecieran, ¿no? Pero si no es así, simplemente, a mí no me gusta, por ejemplo, mucho la ciencia ficción. Y si me dicen, oye, escribe este libro que va sobre gente que está en una nave espacial constantemente, haciendo sus cosas de gente que está en una nave espacial, y te vamos a pagar buena panoja. Pues ahí estoy yo escribiendo sobre naves espaciales y sobre arias. Vaya, ¿podremos observar en un futuro a tus parientes, a tus perros y a tu perro y a tus gatos en alguna novela? De hecho, salen. De hecho, sí, suelen salir porque en cada historia tiendo a meter un gato. Entonces, esos gatos, normalmente cojo la personalidad, el carácter de uno de los míos y lo voy soltando. La perra todavía no ha salido, pero dale tiempo. Aquí, entonces, si te preguntara tu animal místico, me dirías que el gato, imagino. El gato, sin duda, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué el perro? ¿Por qué tienes una perra? Pues, un poco por lo mismo. A ver, a mí, yo quiero muchísimo a mi perra, pero bueno, soy una persona más de gatos. Lo que pasa es que, bueno, que pasó un poco lo mismo que con los gatitos. Que por cómo es la gente, porque ya sabemos que a veces la gente, pues bueno, es un poco así, no la querían. Entonces dije, pues yo me la llevo a mi casa. O sea, y ahí está. Pues, bueno, siguiendo con el tema perras, digo, en Wattpad podemos ver que tienes una historia llamada No es filosofal, pero da el exil igual. La verdad es que yo no sé cómo disfrutarías escribiendo novelas que no te gustan, pero esta novela se ve que te ha gustado. O sea, a mí me ha gustado. Es una historia que trata de Pansy Parkinson y Draco Malfoy en una noche más 18. Y no sé, no sé, ¿cómo se te ocurrió escribir eso? ¿Cómo se te ocurrió decir, venga? Que por cierto, no me ha dado tiempo a leerme Mortifago, me he leído lo poco y podido. Pero este es uno de los capítulos que podemos encontrar en ese fic. Claro, es que más o menos. Te cuento la historia porque es extremadamente graciosa. A ver, Mortifago son 2.000 páginas, ¿vale? Entonces, y es al final, pues es la vida de unos chavales durante los 7 años que estuvieron en Hogwarts, ¿no? Y yo, pues a lo largo de esas 2.000 páginas fui metiendo un montón de cosas que les sucedían, entre ellas escenas sexuales. ¿Qué es lo que pasa? Que he llegado al final, había metido tantas que dije, jolín, si no tiene nada que aportar la escena, la omito. Pongo lo que llamamos una cortinilla de estrellas y ya está. Y sigo con otra cosa, que tengo muchas cosas que contar, ¿no? Bien, pues yo omití la primera vez en la que Pansi y Draco se acuestan. Y apareció una persona desconocida, completamente furiosa, diciendo que le había decepcionado, que le había destrozado la vida, que cómo podía hacer eso, que llevaba 2.000 páginas esperando ese momento. Y yo pensando, joder, pues sí que te has tenido que tragar contenido para esperar justo esto, ¿no? Entonces a mí me hizo muchísima gracia el carácter incendiario del mensaje y dije, no te preocupes que yo te escribo esta escena. Entonces, claro, esa escena forma parte de Mortífago, pero la saqué aparte porque dije, no, o sea, quiero escribir algo que no tenga absolutamente ninguna trama, que solo sean dos personas acostándose porque es lo que tú quieres. Y se la dediqué a esta persona. Oh, bueno. O sea, es una especie de... Es un DLC. O sea, podemos encontrar... Que, por cierto, vale, vale, vale. Antes de que me vaya por otras ramas, hay que decir que tu fic tiene 10 años. Es... Bueno, tiene más de 10 años. Empezaste el 22 de mayo de 2009 y estás a nada de hacer otro aniversario. Que, por cierto, terminaste el 31 de agosto de 2019. Estás a nada de otro aniversario. ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas hacer algo, algún eventillo especial? ¿O te lo dejas ahí en plan, bueno, no pasa nada? Pues es que no lo sé porque, claro, yo terminé el 31, pero más que el 31, o sea, cerca del 1 de septiembre. Porque yo quería que el 1 de septiembre, que es en teoría cuando empieza el curso en Hogwarts, que estuviera terminado, ¿no? Entonces, el año pasado maté a un personaje. O sea, hice una historia corta. ¿Qué? Y maté a un personaje. No, hacemos spoiler, no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Lo dejamos ahí. Hay muchos personajes que mueren, también te digo. O sea, es como, bueno, pues ya está. Y este año, no lo sé, pero si hago algo, yo creo que también sería para la fecha de finalización, ¿no? O sea, de cara al 1 de septiembre. Hacer alguna cosita, pues para que se viera un poco cómo están los personajes. Sí. Claro, o sea, podrías hacer una especie de flash forward, en plan de, mira, pues estamos aquí, aquí ha pasado todo esto, tal. Y luego también, otra pregunta que tengo que hacerte. ¿Por qué eres tan mala con la gente que te lee, con el tema del autor, bueno, del protagonista de la obra, del narrador? O sea, Theodore Knott, que no sé ni cómo pronunciarlo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes que pillarle cariño, pero a veces odiarle? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, no lo sé. Yo me lo pregunté, o sea, durante los dos primeros años que estuve escribiendo la historia me pareció de cerebro gordísimo. Decir, guau, guau, ya verás qué divertido, voy a crear un personaje para que le cojáis cariño y que luego sea horrible. Me pareció una idea brillante. Cuando ya llevaba seis años, empecé a mirar a la Miriam del pasado con los ojos, o sea, con el ceño muy fruncido. Rollo, ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te haces esto a ti misma y a la gente? No lo sé. O sea, me hizo gracia que la... Porque mis personajes favoritos siempre son los villanos. Entonces, me hizo mucha gracia crear una historia cuyo protagonista fuera realmente el villano de la propia historia, ¿no? Pero más allá de eso, lo pasé mal. Y la gente también lo pasó mal. O sea, todos lo pasamos muy mal. Literalmente, vamos. Y yo he de decir que no solo he leído poco, sino que seguramente me lo lea entero y te odiaré. Dentro de X momento te diré te odio. Y bueno, iré a tu casa a prenderte fuego. No, es broma. Pero, ¿cómo se lleva el que tengas tantas buenas críticas? O sea, he llegado a leer que eres uno de los fics más conocidos en España. Y bueno, entre otras, voy a leerte cositas que a lo mejor te suene el ego. Bueno, empiezan con una advertencia. En plan, no empezar a leer si es época de exámenes o de mucho trabajo o de cualquier otra cosa que requiera atención. Este fanfic engancha demasiado e impide dormir. O sea, ahora mismo tú debes ser culpable de muchas noches en vela, de muchos exámenes suspendidos, de, vamos, de muchas... ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes mal? ¿No piensas, oye, soy mala persona? No, 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 francamente. O sea, me hace gran ilusión porque, jolín, o sea, yo creo que todo el mundo... Bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero yo sí que lo he hecho. O sea, yo he dejado de estudiar exámenes, sobre todo cuando estaba en la facultad, pues por engancharme a algo, a una serie, a un libro, a lo que sea, ¿no? Y haber podido provocar, aunque sea en una persona, lo mismo, guau. O sea, me parece súper gratificante. Entonces me siento muy bien. Mira, esto sí que... Esto a mí al menos me ha hecho sentir muy bien, en plan... Guay. En mi opinión, este epílogo está mejor hecho que el de J.K. Rowling le hace sus propios libros. Y he leído muchísimo de rellenas todo lo que J.K. no. O sea, ¿cómo te sientes a ese nivel de que mucha gente que te lee es como me siento muy bien de leerte porque todas esas cosas que no ha hecho bien esta autora, tú has completado todo ese universo de la forma en la que debería haber sido completada? ¿Cómo te sientes con eso? Jo, pues súper bien, pero porque tú piensas que cuando dedicas pues lo que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, sin ningún tipo de compensación económica, tú dedicas muchísimo, muchísimo tiempo de tu vida a un proyecto y cuando la gente ve que está bien, que está bien hecho y te lo hace saber, pues es súper ilusionante. También te digo que Rowling dejó el listón bajo con el epílogo. O sea, poco. O sea, no era difícil hacerlo un poquito mejor. Vale, sobre esto. Tú has tenido una evolución que se ha notado y que muchas veces se leen reseñas en comentarios de que eso, de que empezabas con una parte y has terminado escribiendo muchísimo mejor, has tenido una evolución muy progresiva. En ese sentido, ¿tú qué opinas de lo que está haciendo J... Bueno, de lo que ha hecho J.K. Rowling de decir Dumbledore, que esto lo he hablado con una compi, saludos a Sandra, que me estará escuchando por aquí, que Dumbledore, por ejemplo, es como, no, está aquí y luego dice, no, es que es gay. A posteriori. ¿Qué opinas de eso? ¿De que tú estás evolucionando de una forma más progresiva mientras que ella como que está decayendo en ese sentido? A ver, no creo... No creo que ella... Bueno, no las tengo todas conmigo, pero no creo que fuera tanto que decayera, aunque el punto en el que está ahora Rowling, en fin, prefiero no hablar de eso porque me parece vergonzoso, pero el tema de Dumbledore, o sea, yo creo que son cosas que, bueno, que ella quizá tuviera en la cabeza, es que no lo sé porque no sé cómo piensa esta señora y bueno, casi que mejor, pero no lo llega a decir en ningún momento en la historia y yo creo que era muy importante teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido en mogollón de jóvenes esta saga el haber metido representación, en no contentarse y decir en una entrevista posteriori ah, no, sí, es que este personaje este personaje era gay. Jolín, pues si tú lo sabías de verdad, si no te lo estás inventando ahora por quedar bien, mételo, mételo porque es importante y es importante que los chavales se vean representados, pero bueno, hay veces que la gente se llena la boca con ese tipo de cosas pero luego se nos caen los anillos de cara a ponerlo en el libro y eso pues me parece feo. Sí, lo es, lo es. Vale, pregunta que al menos yo creo que te puede hacer pensar. ¿Tú has pensado en crear en alguna saga tipo After, 50 sombras de Grey, Harry Potter, tal, alguna historia que sea así de impactante? Ya que tienes, por así decirlo, el apoyo de la gente que te dice que eres un fic que completa literalmente Harry Potter. A ver, me gustaría, quiero decir, o sea, ojalá, ojalá se me hubiera ocurrido a mí hacer After. After empezó siendo un fic y de hecho 50 sombras de Grey también. O sea, ojalá yo haber empezado haciendo un fic y haber dicho no, 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 que voy a cambiar los nombres, voy a cambiar un poquito el contexto y lo voy a petar y me voy a hacer millonaria. O sea, me gustaría. Yo, yo es súper fan. Bueno, pues yendo por ahí, ¿cuáles son tus planes futuros? ¿Qué tienes pensado hacer? Pues escribir mucho. Francamente, o sea, no lo sé, estoy, pues bueno, pues voy poco a poco publicando, cerrando, cerrando contratos, tú sigues escribiendo porque al final tú ponte que una historia que se va a publicar este año, a lo mejor tú la escribiste hace dos, ¿no? O sea, que es un proceso muy, muy lento y tú tienes que constantemente seguir produciendo para ir encajando y para ir manteniendo un calendario, Entonces, de momento, pues planeo seguir tal y como estoy haciendo, escribiendo, intentando encajar, promocionando las cosas que van saliendo y ya está. O sea, ponías que estás trabajando en tres comedias románticas, una es la que acabas de sacar, ¿nos puedes hablar de las otras dos? Muy poco, muy poquito, pero sí, a ver, algo puedo decir, a ver, una de, bueno, una de ellas, que es a la que yo llamo el proyecto Hermanastros, esa ya se ha escrito, estoy ahora simplemente revisándola para mandar el editing y tal y otras dos, realmente, estoy, pues, una la acabo de terminar de planificar porque yo me hago una escaleta muy concreta por si no me pierdo y me olvido de las cosas y la otra he decidido no planificar nada y que sea lo que Dios quiera y estoy escribiéndola, pero vamos, esas están, nada, que acaban de empezar. Vale, pues de Hermanastros en concreto, ¿nos puedes decir una especie de sinopsis así como avance? Bueno, sí, a ver, la historia empieza, ojo aquí, cuando hay dos protagonistas, ¿vale? Luego hay un montón de secundarios que son muy importantes, pero sobre todo son dos protagonistas, un chico y una chica, que se conocen desde que son pequeños, se llevan un poquito regular, pero han tenido un montón de primeras veces juntos y dejaron de hablar, ¿vale? Entonces, la historia empieza con esta muchacha entrando en la habitación de su madre y encontrándose a su madre acostándose con la madre del chico. ¿Cómo? Vale, ¿qué? Espera, ¿puedes repetírmelo, por favor? Me acaba de explotar la cabeza. Claro. Creo que no lo he entendido bien, repítemelo, por favor. La muchacha abre la puerta de la habitación, empieza así literalmente la historia, la muchacha abre la puerta de la habitación de su madre, su madre que está separada, ¿vale? Y se encuentra su madre acostándose con la madre del chico con el que ella se acostó, porque son amigas, las dos mamás son amigas. Vale, necesito que me digas en qué te has basado, qué historia has visto que puedas, o cómo se te ocurrió. Pues a ver, yo quería escribir una historia de dos personas que fueran al menos susceptibles de, pues eso, ser hermanastros, ¿no? Porque me parece una situación que da pie, que puede dar pie a muchas cosas divertidas, ¿no? Y dije, bueno, pues lo típico, yo que sé, la madre de uno de los personajes empieza a salir con el padre de otro, pero dije, joder, estoy hasta en las narices de madres y padres, ¿no? Entonces, me pareció muchísimo mejor decir, jolín, pues ya está, pues las dos madres que son amigas y de repente son más que amigas y ya está. Y muchísimo más original porque de esas películas tienes que poner un como puedas y ya tienes toda una saga de películas que hablan de esos temas. Claro. Bueno, yendo por otro lado, porque a lo mejor nos metemos aquí en un tema un poco peliagudo, sí que tengo una compañera que justo es la que he mencionado antes que me ha dicho en plan, guau, esta chica tal, necesito que le pregunte si conoce, ¿conoces Marauder Crack? No sé si lo he pronunciado bien, pero me han dicho pregúntaselo. Sí, lo has pronunciado bien y por supuesto que lo conozco. O sea, de hecho, para mí, ese es el fic insignia español, ¿sabes? O sea, no es mortífago, es este fic que es un fic que ha revolucionado para mí el mundo del fanficción. Lo que pasa, y conocí a la autora porque hace no mucho estuve en una charla también de fanficción y estaba ella delante, me pareció un amor de persona. Lo que pasa es que yo su historia no la he leído porque a mí los merodeadores, que es de lo que vale la historia, no me hacen mucha gracia. Entonces, como que nunca me han llamado, pero a mi alrededor la he leído todo el mundo y todo el mundo la adora. Bueno, bueno. Vale, yendo por aquí, claro, te iba a decir, ¿vas a hacer una reseña? Vale, te explico esto. Yo, a lo largo de la semana he estado viendo ciertas historias tuyas que tratan de eso, de reseñas, que además tiene el nombre de Reseñas WTF, ¿sabes? Y que tratas de los libros de corte, de corte de Niebla y Furia y corte de Rosa y Espinas. Brutal, brutal. O sea, no sé cuánto tiempo me llevó verlo, pero brutal. ¿Cómo se te ocurrió hacer reseñas? ¿Tienes pensado hacer reseñas en YouTube? ¿Vas a hacer más reseñas? Por favor, dime que sí. Pues, a ver, la cosa es que yo empecé un día, no me acuerdo con qué libro empecé, empecé con otro, que me pareció como súper absurdo, me parece que empecé con el de una muchacha que era stripper y tenía 17 años y un señor que era amigo de su padre y que estaba muerto se la lleva a su casa y en su casa tiene como mogollón de hijos y la lleva ahí en plan, eres stripper, toma, de hijos, una stripper, ¿no? Y me pareció un planteamiento tan sumamente gracioso que dije, tengo que comentarlo con alguien y nadie me escuchaba, claro, por supuesto, o sea, yo lo entiendo. Entonces dije, pues ya está, pues en historias en Instagram. Entonces empezó así, la gente me lo comentó, se ríe un montón y tal, y dije, voy a hacerme un canal y de hecho me lo hice, lo que pasa que suponía mogollón de esfuerzo. Yo soy una persona muy vaga. Bueno, por si acaso puedes decir cuál es tu canal y lo apunto. Pues yo creo que tengo el mismo arroba, creo que es Pilkunusita. Vale. Creo que sí, pero vamos, que no sé si llegué a hacer dos vídeos, no lo sé por qué es eso, porque me resultaba muy tedioso tener que montarlos y es mucho más cómodo ir leyendo algo, te grabas con el móvil, dices una tontería y ya está, ¿no? Bueno, pues yo hay que decir que no me pillé los libros, vete tú a saber por qué, porque pensé, es que no va a ser tan bueno, no va a ser tan bueno, porque tenías esa magia a la hora de hablar de ellos, que es que yo estaba en mi casa riéndome, claro, estaba, yo tengo un gato en mi habitación y un perro y el gato me miraba mal y era en plan, al final el gato se terminó riendo y todo de verte, o sea, a ese nivel llegamos. No, la verdad es que ha sido brutal haberte podido tanto leer como escuchar, como ver, porque de verdad ha sido una entrevista que yo me he preparado con mucho cariño y sobre todo en la que he aprendido muchísimo. No sé si se queda algo más en el tintero. Jo, de verdad, o sea, muchas gracias, muchas gracias, me hace mucha ilusión que me contactarais para hacer esto, o sea, me ha gustado muchísimo y más allá de daros las gracias por ello, pues no sé, no sé, yo por mi parte no tengo nada que añadir. No tienes nada que añadir. Bueno, pues voy a ver si tengo alguna preguntilla por aquí que tenga para decirte. Sí, los nombres, ¿por qué? ¿Por qué metanfetamina y por qué, no sé pronunciarlo bien seguro, pil cunusita, ¿por qué? O sea, porque estaba yo ahí en plan, ¿por qué? Vale, pues a ver, metanfetamina, ese fue porque cuando yo entré en fanficción, fanficción no te deja ponerte un nombre que ya se ha repetido, obviamente, ¿no? Entonces, yo el primer nombre que quise ponerme fue nicotina. Pregúntame por qué, no lo sé, no tengo ni idea. O sea, franquísimamente, pues se me vino a la cabeza y dije, qué guapo, y estaba cogido. Entonces, luego probé, ojo aquí, con caca. O sea, ¿qué? Estuve a punto, estuve a puntito de llamarme caca, pero estaba cogido también. Entonces, fue como, pero por favor, ¿qué es esto? Y empecé a buscar nombres de drogas, ¿no? Me preguntes por qué se me metió en la cabeza que era una idea espectacular y metanfetamina, me gustaba como sonaba y ya está, sin más, o sea, ese no tiene más explicación. Y luego, pilkunusita viene por una palabra que creo que es de origen cinés, que yo no sé si se pronuncia así, pero vamos, es pilkunusija, y viene siendo personas que son un poco gramar nazis, ¿no? O sea, que van a otra gente a decirle, esto no se dice así, esto no se escribe así, y yo antes era justo así, me lo dijo un amigo y dije, bueno, pues ya está, pues lo adapto para que sea mi... Ojo, pues queda muy bien, queda muy, muy bien. Pero de todas formas, lo de las drogas tiene sentido porque tu fic ha sido muy adictivo, o sea, al final tiene sentido lo que dices. Claro, pero tú imagínate al principio, porque sí, al final me leía mucha gente, pero yo estuve dos años escribiendo para el viento, y el viento muy guay, estaba siempre ahí, ¿sabes? Pero no había nadie más, entonces tú imagínate tener un nick que tiene esas expectativas y que no te lea nadie, y que nadie te haga caso. No, entiendo por lo que pasa, entiendo por lo que pasa. Pero bueno, vale, vamos a hacer un trabajo que consista en ¿por qué una persona que vea esta entrevista o que te vea en general debería leerte? Porque me haría muy feliz. Pero ¿algún beneficio que pueda tener la persona que te lea? Ser muy feliz a mí me parece un beneficio perfecto, pero no lo sé, no lo sé, francamente, o sea, escribo cosas que sencillamente me apetecería leer y que me apetece escribir, o sea, no escribo con intención de mandar un mensaje, nunca, entonces tampoco puedo decir oh, esta historia te va a cambiar la vida. Como mucho, pues yo qué sé, pues si lees una comedia romántica, obviamente me esfuerzo para que sea gracioso y para que sea ameno, para que tenga un lenguaje accesible y se lea rápido y tal, pero más allá de eso, tampoco sé qué decir. Mira, yo iría a tu disclaimer en tu fic que me pareció clave, clave sobre todo para algo que a mí me gustaría leer. Si los personajes de Harry Potter me pertenecieran, el protagonista no sería Harry Potter, que eso me encanta porque Harry Potter me parece el protagonista peor creado de la historia, pero bueno, eso es otra cosa. Además, habría sexo, drogas, rock and roll, Slytherin y Slytherin desnudos. Esto me parece brutal porque es como mucha gente ya no se moja con esas cosas y yo lo que quiero ver es sexo, drogas, rock and roll y Slytherin o gente en general desnuda y ver lo que hacen en su día a día y vamos, yo intuyo que esto en tus comedias románticas va a estar presente. Sí, 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 claro que sí, o sea, siempre, obviamente, pues bueno, pues depende del público al que vayan dirigidas porque si el público es muy juvenil pues tienes que cortarte mucho con determinadas cosas, pues bueno, pues por eso, por tu target, ¿no? pero si el público ya tira más al joven adulto puedes escribir un montón de cosas que no podrías haber metido en juvenil y yo creo que son divertidas, obviamente, pues no vas a tener yo que sé, personajes que estén que estén fatal, ¿no? Pero, pero Jolín, o sea, yo creo que forma parte de muchos jóvenes, no de todos, por supuesto, pero sí de muchos jóvenes, cierto ambiente, entonces, representarlo en historias creo que hace que esta gente se acerque más a la literatura, que no la vea tan encorsetada. Pues justo, lo clavas. A mí me parece atractivo eso porque al final es huir de esa literatura clásica que al final termina siendo muy tediosa. Yo creo que es buen camino y espero que te dé mucho dinero, pero sobre todo que te dé mucha, que te dé mucha felicidad. Bueno, pues si tienes algo más que decir, este es el momento. Francamente, es que soy malísima para estas cosas, o sea, soy una persona que no tiene filtro y que habla mogollón, pero cuando me dan pie a decir algo, nunca sé qué decir, así que, más allá de que me lo he pasado súper bien, me habría sido muy divertido y que de volver a agradeceros el poder estar aquí, no se me ocurre nada, que lea mucho la gente, ya está. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Chao. Esto ha sido todo por hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado, que hayáis disfrutado de Todo Literatura, tu programa de literatura favorito. Patrocinado por Ediciones Matrioska, donde un libro es siempre más que un libro. La próxima semana contaremos con más entrevistas, con más clásicos y con más información sobre tus libros favoritos. Esperemos que os haya gustado. Agradecemos a, bueno, a nuestro entrevistado, al técnico de control de sonido, a la cadena y a los oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Soy Pedro Martín y esto ha sido Todo Literatura. Hasta entonces, seguid leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!